Nuevamente tal a tu DJ favorito desde el bloque FM. Bienvenidos al bloque. Alzame la mano a tu ese baby, que le peleen si sube foot en panty. Lo que está rico no se tapa, pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Quiero beberiéndote a ese baby, que le peleen si sube foot en panty. Tú también estás rica y él te tapa, pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Tú también estás rica y eso yo lo veo. Hoy es noche de pistola y de maleanteo. Húne esa cinturita, tú pareces un trofeo. Tú tienes un piquete, pero feo. Tú te rompes la calle, se trata. Y quién carajo eres tú, pa' decirle canse con su plata. Ella anda a arrebatar, arrebatar. Anoche yo la viví y ni le di. Pichoteando en el VIP, todos estaban hablando de ti. Húnele la mano que esa baby.